Siempre es un gusto conversar con el colega Polo Pérez Gaudio. Hace un balance del año 2016. Un buen año en la radio, acá en mi lugar que eligo todas las tardes, de lunes a viernes. Y bueno, no se nos ocurrió hacer un especial de fin de año en el Club de Regatas. La verdad que la pasamos muy bien, nos acompañó el tiempo que era importante. Fueron las bandas que queríamos hacer. No buscamos invitados este año porque queríamos jugar un poquito con la gente, con el club, con las imágenes del club. Bueno, la verdad salió un lindo programa. Al final quedó un poquito corto. Está bueno que quede corto y el año que viene poder seguir con algo que, si os querés en marzo, ya vamos a hacer algo diario. Hacen un programa de televisión así en esta época del año. ¿Son gustitos que vos te das? Sí, la verdad que sí. Te lo decía la otra vez a vos, a los chicos en la radio. Son muchos años. Es como uno se porta en la vida. No es como uno va y le dice a la gente cómo es. Tengo una empresa que me banca incondicionalmente. Que todos los años me dicen, Polo, ¿cuándo arrancamos? Como que vamos amagando. Y bueno, dije, bueno, vamos a hacer algo para el verano. Vamos a tirar un poquito como la marca de la productora que es Telesato, obviamente. Y nada, elegimos el club de regatas, un lugar que queremos mucho, son amigos. Yo me siento muy identificado. O sea, puedo elegir el lugar donde me siento identificado además. Donde hice cinco temporadas de radio también, con digital. La pasamos muy bien. Bueno, de verdad, está sana, está toda la gente del club. Nos ha atendido muy bien. La verdad que soy muy agradecido por eso. Mientras el público disfruta de las imágenes de ese sábado tan especial en el regatas, ¿qué se viene para vos en el 2017? Bueno, la radio, como siempre voy a seguir en este lugar, que es digital, que me encanta estar en la radio. Es como parte de mi vida. Es que a veces, por ahí viajo algo, extraño mucho la radio. A la gente me conoce, sabe que estoy acá. Me van a encontrar en la 102.1. Espero por muchos años más. Y el año que viene, por ahí, vamos a hacer un lanzamiento en enero, en febrero, con Azuli y con Agostina, que me acompañaron ahí en el especial. Ustedes pueden ver las imágenes. Y en marzo voy a arrancar con un programa diario. Vamos a ver si va los jueves a la noche. Estoy viendo como un magazine. La idea que tiraste está muy buena. Hago todo lo vintage y las chicas lo nuevo. Me parece que está bueno. Bueno, hacer algo diario. Y por ahí el rugby que le hicimos este año con las finales, darle el lugar a otra persona. Me parece que son muchos años. Está a mí, la verdad, no tengo problema con nadie. Yo soy un tipo muy seguro en lo que hago. Me gusta la competencia. Soy seguro en lo que yo hago. Confío en mis cosas. Por suerte, los años que tengo en los medios, hice lo que yo quise. Y eso para mí es irreprochable. Después te vas con cero pesos o mucho más. No importa. Hacer lo que te gusta. Por los felices años. Te veo en el 2017. Claro, felicitaciones para todos ustedes. Felicitaciones por los 21 años. Nos encontraremos el año que viene. Soy un gran equipo y gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.